No se puede ir por la vida con la ira y el engaño Porque con lo que tú dices puedes hacer mucho daño Y echas al fijar por tierra y el fruto de tantos años En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Tu cuerpo es una cultura y presume de bonita Cualquier hombre que te vea se da la vuelta y sufrirá Mejor escuchar la mano en el espejo en que te mira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira Porque puedes arrepentirte en la puerta que da la vida En las cosas del amor no hay lugar a la mentira En las cosas del amor no hay lugar a la mentira